Mi nombre es Andrés Fernández, soy investigador de la historia urbana, en específico de San José y de la arquitectura en términos generales de todo el país. Por esa razón, soy un usuario prácticamente cotidiano del portal de la Biblioteca Nacional y del Sistema Nacional de Bibliotecas, donde básicamente, más que libros, consulto fundamentalmente las colecciones de periódicos, que prácticamente está todo el siglo XIX, una buena parte del siglo XX, de todo el haber que está en la Biblioteca Nacional. El consultarlos de manera directa en cualquier dispositivo, trato de teléfono, tableta o computadora, siempre que haya señal, me permiten ahorrarme, venir e ir de un lado para el otro a la Biblioteca Nacional. Aparte de eso, los dispositivos hoy nos permiten copiar páginas enteras, encabezados, fotografías y eso es mucho, pero muy útil para lo que es el trabajo de archivo previo a la investigación y, por supuesto, previo a la conclusión, que es el escrito, el ensayo, el artículo que sale publicado en revista, periódico o en forma de libro. Para mí es una herramienta indispensable y pienso que, en general, a los costarricenses interesados en lo nuestro, en nuestra historia y en lo que hemos sido a lo largo de los siglos, les serviría muchísimo hacer uso de ese magnífico portal de la Biblioteca Nacional. ¡Gracias!